Voy a vencer el desamor Vencer el desamor es la próxima telenovela de Televisa que reunirá por primera vez a David Cepeda y a Claudia Álvarez en los roles protagónicos. Esta historia que pretende convertirse en todo un suceso dramático estará producida por la destacada Rocio Campo. Ponte cómodo porque hoy te contaré quiénes son las parejas reales de estos actores. Juan Diego Covarrubias es Eduardo Falcón. Dos mujeres son las protagonistas de este guapo actor, pero no pienses mal. Una de ellas es su compañera Renata Aro y desde su vientre su pequeño bebé a quien le falta poco para nacer. Mientras esperamos la llegada de la nueva integrante, mira cómo comparte la parejita la dulce espera. Altair Jarabo es Olga Collado. Chicos, al parecer tenemos buenas noticias. Aunque hay rumores de un supuesto romance, la verdad es que aún no se confirma nada. Sin embargo, estamos seguros de que, con su tonificada figura y sus espectaculares fotos, a esta guapa actriz le deben de llover propuestas. Así que apúntate en la lista antes de que este tren salga. Julia Urbini es Daphne. Desde su interpretación en la telenovela Caer en tentación, Francisco Pizaña es el dueño del corazón de esta guapa actriz. Y desde entonces se han convertido en una de las parejas más queridas de la farándula. Mira cómo expresan su amor a través de su Instagram. Paco Luna es Juanjo. Y para las chicas también tengo buenas noticias. Y es que al parecer, este guapo actor navega en las aguas de la soltería. Así que, si eres amante de la naturaleza, anótate en la lista de este espectacular instructor para que juntos hagan una sesión de ejercicios con conciencia ecológica en la Ribera Maya. Emanuel Palomares es Gael Falcón. Siguen las buenas noticias para las solteras, pues a este guapo actor le gustan las chicas de coeficiente alto. Así lo expresó en una entrevista el año pasado, en la que dejó claro que no hay nada más sensual que una mujer inteligente. Así que, niñas, con este guapo venezolano hay que sacar a relucir todos nuestros conocimientos. Cristian de la Campa es Pablo. Parece que los caramelos están a la orden del día, Pues este guapísimo actor de 1.85 metros de estatura también navega en los mares de la soltería. Y si lo tuyo son los buenos vinos, apúntate en la lista de este exitoso mexicano que a sus 38 primaveras luce más sexy y juvenil que nunca. Valentina Butzurro es Gema. Aunque poco se sabe de su vida sentimental, estamos seguros de que esta guapa actriz llega para conquistar a todos los vencedores del desamor. Así que si quieres estar en la lista de pretendientes, debes estar muy atento a sus redes sociales para que veas todo lo que hace esta guapa actriz. Alfredo Gatica es Cuauhtémoc Vargas. Desde su sonada relación con la guapa Esmeralda Pimentel, nuestro galán de telenovelas no ha vuelto a probar las mieles del amor. Así que por ahora, su único y verdadero amor es su perro carnal, dicho por él mismo en la Alhombra Roja de los Premios Juventud del año 2017. Andrés Vázquez es Dimi. Para las más jovencitas también tenemos buenas noticias. Y es que esta joven promesa de la actuación muy pronto estará en todas las pantallas. Si tu tipo son los chicos guapos e inteligentes, checa su cuenta de Instagram para que veas todo lo que hace en sus tiempos libres. Lourdes Reyes es Josefina Miranda. A pesar de las decepciones amorosas, a sus 48 años, esta guapa mexicana se convirtió en un ejemplo de perseverancia e independencia femenina, pues luego de su infractuosa relación con Frida Olvera, sus ganas de trabajar y volver a creer en el amor aún siguen vigentes. Y si no me crees, mira la frase con la que se describe en Instagram. En la diversidad radica la belleza. ¿Nada mal no crees? Leonardo Daniel es Lino Ferrer. Entre más años, más guapo. Así es, uno de los actores mejor conservados de México dirá presente en esta superproducción. Y con más de 25 años de feliz matrimonio con su esposa Leland Davis, este reconocido actor demuestra que el amor fuera del set de grabación sí existe. Paulina Goto es Marcela Durán. La flecha de Cupido volvió a sortir efecto en el corazón de esta bella actriz, pues desde el 2019, Rodrigo Zaval es quien le brinda una nueva oportunidad de creer en el amor. A través de sus redes sociales, Paulina le agradece por ser todo ese apoyo que siempre ha esperado. Así que no sería sorpresa si muy pronto suenan las campanas de iglesia para esta linda parejita. Alejandra García es Romina Insunza. Oscar del Rey es el dueño del corazón de esta talentosa actriz, que, por si no lo sabías, también es una exitosa DJ en sus tiempos libres. ¿Nada mal, no crees? Ambos comparten momentos llenos de alegría, como la celebración por haber conseguido los 100.000 suscriptores en su canal de YouTube. Antes de entrar a nuestro top 5, no olvides compartir y etiquetar a esa amiga tuya para que disfrute de esta nueva producción mexicana. ¡Continuamos! Josh Gutiérrez es Néstor. El actor y productor vive en uno de los momentos más mágicos de su vida, pues además de tener un gran papel en la telenovela, también tiene una hermosa relación con Susana Domínguez, quien el pasado mes de abril le dedicó un emotivo video de felicitaciones por su cumpleaños número 33. José Lías Moreno es Joaquín Falcón. A pesar de llevar una relación lejos de las cámaras, a sus 64 años de edad, este fantástico actor no deja de publicar lo feliz que se siente al lado de su esposa Maru, con quien lleva más de 30 años de casado. En sus redes sociales, ambos comparten el gran amor que sienten por sus nietos. Daniela Romo es Bárbara de Falcón. Además de ser una gran actriz, Daniela demuestra ser una mujer llena de coraje ante la adversidad, pues luego de vencer un cáncer de mama y recientemente atravesar la dolorosa pérdida de su madre, esta guapa intérprete demuestra que, con o sin pareja, lo más importante es seguir adelante. David Cepeda es Álvaro Falcón. Luego de retomar la soltería, David se enfrenta a todo tipo de comentarios respecto a su orientación sexual. Pero eso no es lo que importa aquí. Lo que importa es que su corazón está disponible para el amor. Así que apresúrate, mira que con sus sensuales fotos y fuertes rutinas de ejercicio, no faltará quien quiera conquistar su corazón. Claudia Álvarez es Ariadna López. Desde 2016 cuando unieron sus vidas en sagrado matrimonio, Claudia y el guapo Billy Robsar se convirtieron en una de las parejas más sólidas del medio artístico. Y desde entonces, junto a la bella Kira, demuestran la importancia de la unión familiar a través del tiempo. Nada más checa lo lindos que se ven en su cuenta de Instagram. Y ahora que sabes quiénes son sus parejas reales, cuéntanos, ¿tú cómo preferirías verlos? ¿En los mares de la soltería o con sus parejitas? Hasta la próxima.